El Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja atendió de forma oportuna el conato de incendio que se registró en una sala auxiliar del despacho del alcalde Alfonso del Hasman Rique. Estamos aquí en la alcaldía después de la situación presentada donde afortunadamente, gracias a la colaboración de nuestros bomberos y de la comunidad, rápidamente se atendió y solamente tuvimos unos inconvenientes en la quema de un sofá y unas sillas. Pero desafortunadamente el humo ha generado que tengamos una reacción de generar todo un proceso de limpieza durante hoy jueves, mañana viernes y quizás el fin de semana para que tengamos todas las oficinas aptas ambientalmente para poder respirar tranquilos los funcionarios y todo el público que se acerque. En esta emergencia no se produjo la pérdida de documento, algunos solo parte del mobiliario del lugar. Por estos dos días no tendremos atención en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría Jurídica y mi despacho se va a trasladar a las oficinas de la Secretaría de Gobierno donde pondré a tener todos los asuntos durante todos estos días. Muchas gracias a ustedes por su colaboración, por sus voces de solidaridad. Nuevamente gracias a bomberos, a nuestro equipo de gobierno que ha estado atento y a toda la comunidad por sus expresiones de respaldo, de cariño. Y aquí estamos trabajando firmemente y estas circunstancias por supuesto que hay que enfrentarlas, pero gracias a Dios hemos tenido una jornada donde hemos terminado aquí tranquilos frente a nuestra alcaldía. Ante esta situación el alcalde distrital trasladará hasta el próximo lunes su despacho a la Secretaría de Gobierno ubicada fuera del edificio de la alcaldía.